25 cosas que no sabías hace 5 minutos ¿Te has preguntado qué tipo de esponja es Bob? No es una esponja de limpieza, como muchos piensan. Su diseño y su color fueron basados en Aplicina Fistularis, una esponja marina tubular. Bob Esponja The Action Lab oficialmente tiene el auto más oscuro del mundo. Fue forrado con una tela que absorbe el 99.9% de la luz visible. Así es como se ve en el exterior. Nada se refleja en él. Sape pinta en montañas y colinas. La pintura está hecha a base de carbón. No contamina y se borra cuando llueve. Esto es lo que pasa cuando vuelas un dron en medio de un enjambre de mosquitos. Así es como cae la torre de dominó con más piezas del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Fueron más de 100.000. PiperSea nos muestra cómo podrían ser los anillos de realidad aumentada en un futuro. ¿Sabías que algunas personas tienen la lengua tan larga que pueden recargarla sobre el paladar? Puede ser que tu próxima televisión se doble a la mitad y se guarde por sí sola. ¿Te atreverías a dormir en esta cama? Se encuentra en el parque de atracciones extremas Wangsheng or Dovizian en China. ¡Vamos! ¡Vamos! Estas son las animaciones cuadro por cuadro de Legoto. Mueve y reordena las piezas de Lego en cada uno de los fotogramas para dar este genial efecto. ¿Te has preguntado por qué las escaleras eléctricas tienen surcos y no son completamente planas? Esto es para hacer un cierre hermético al principio y al final. Esto evita que los objetos se atoren. Aunque no es perfecto. Los crocs y las sandalias de plástico pueden atorarse. Lo bueno es que tienen un sistema de emergencia que detiene su funcionamiento inmediatamente si llega a ocurrir. Esto es lo que pasa cuando pones un globo en el tubo de escape. La razón por la cual la mayoría de los impermeables son de colores amarillos o rojos es para que seas más visible para los autos durante una tormenta. Esta es Globus y Rogal, una máquina profesional de tiro que replica cruces, tiros y lanzamientos extremadamente realistas. Puedes ajustar el ángulo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los aros de las canastas de baloncesto tienen una red? La red nos da una confirmación visual y auditiva de que la pelota ha entrado. Si no estuviera, sería complicado saber al 100% si la pelota entró. Jim Arrington es el fisicoculturista más anciano del mundo. Tiene 90 años y, aunque su piel no tiene la firmeza de antes, es mucho más fuerte que la mayoría de las personas viendo este video. Los vasos de plástico desechables no son nada buenos para el medio ambiente. Aún así, es interesante ver cómo los hacen. Esta máquina usa presión y calor para termoformar delgadas láminas de plástico en miles de vasos por hora. El paracaidista Eric Fenath nos enseña cómo es pasar por una nube de tormenta. Mira todas las pequeñas gotas de agua. Ten mucho cuidado cuando escanees un código QR. Cerciórate que no sea falso. La gente hace esto para robar tu información. Esta es Fila Light, una curiosa lámpara que ilumina un delgado filamento. El espagueti tiene que estar conectado a un extremo para funcionar. China es el país que más papel de baño usa en el mundo. Al año usan casi 6.500 millones de kilómetros. Esto es más del doble de la distancia de la Tierra a Neptuno. Xing Xilei pasó más de un año construyendo un departamento de lujo para sus gatos. Tiene dos pisos, instalación eléctrica y agua. Él mismo hizo los muebles y la estructura. Hasta tienen elevador. Estos gatos viven mejor que yo. Esto es todo por hoy. Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte. Nos vemos a la próxima.